Evangelio de hoy, sábado 3 de junio del 2023. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 27 al 30. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron, ¿Con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió, Les voy a hacer una pregunta, si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. El bautismo de Juan, ¿era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí, si le decimos que de Dios nos dirá, Entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó, pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión En el Evangelio de hoy, le preguntan a Jesús, ¿Con qué autoridad hacía las cosas y quién le había dado tal autoridad? Cuando la autoridad nace del cargo que uno ocupa, del poder que tiene, del dinero que posee, y de la fama, normalmente esta autoridad se impone y busca el dominio del otro. Intenta subyugarlo, controlarlo y tenerlo amarrado. El poder, el dinero y la fama buscan privilegios e incluso intentan controlar a Dios. Hay también otra autoridad que busca la dignificación y la promoción de las personas. Su objetivo es el crecimiento y desarrollo, y se ejerce en servicio a los demás sin buscar su propio beneficio personal y social. Es la autoridad de quien ha comprendido que mandar es servir, y la ejerce con amor, sin usar la fuerza y buscando convencer más que imponer. Existe además la autoridad moral, el propio testimonio de vida. Jesús decía, Si no me creen a mí, crean a mis obras, pues ellas hablan de mí. Es la autoridad de quien ha hecho de su vida un servicio desinteresado a los pobres y excluidos, e incluso ha dado su propia vida por su liberación total. Es la autoridad del testimonio verdadero y nítido de la persona de bien que se conoce por sus obras, porque un árbol bueno no da frutos malos, y un árbol malo no da frutos buenos.